Desde el área de estructuras que desarrollo en el programa de ingeniería civil, hemos procurado vincular al estudiante en el desarrollo de temas de investigación y en el área profesional. Tanto así que ha permitido a los estudiantes asistir a congresos internacionales, nacionales y artículos en revistas indexadas tipo B y C. Esta proyección nos va a permitir tener un programa de ingeniería civil con gran proyección hacia el futuro, que permita a nuestros egresados tener una gran versatilidad en el desarrollo de diferentes fuentes de trabajo, no solamente del área de estructuras, sino en las otras áreas que componen nuestro quehacer como ingenieros. Por esto es que los invito a todos a continuar en este desarrollo, esta visión de universidad, a todos nuestros estudiantes de ingeniería civil a que continúen trabajando para su desarrollo y para el desarrollo de la provincia de Ocaño. ¡Gracias!